Hola, ¿qué tal estáis? Soy Olga de Silvestrum Lab y os saludo a todas y a todos desde Trieste, en el norte de Italia donde tengo mi casa y mi laboratorio botánico. En el laboratorio hago sobre todo jabones artesanales y también champús sólidos, ungüentos, aceites, oleatos y algunas otras cosas siempre basadas en las propiedades de las plantas plantas medicinales, aromáticas, especias que nos regalan un montón de propiedades y me encanta utilizarlas para todas estas cosas. Otro día os enseño el laboratorio pero hoy os quería enseñar el jardín donde cultivo algunas de las plantas que utilizo después para los productos, para los jabones, los oleatos y todas las cosas que realizo. Y bueno, pues aquí veis, tengo romero, tengo caléndula que es una de mis flores favoritas, tengo aquí aloe vera, también tengo tomillo, salvia, tengo mejorana y bueno, tengo lavanda por allí. Os enseño algunos de los jabones que hago, siempre con mantecas y aceites vegetales de calidad, con plantas aromáticas y medicinales, también aceites esenciales. Hoy quería compartir con vosotros unas pruebas que he realizado para dar color a los jabones artesanales por saponificación en frío utilizando solo sustancias vegetales, naturales, plantas, especias, algas y arcillas. Como muchos sabréis, los colores más difíciles de obtener son los rojizos y también los violetas y algunos azules. ¿Por qué? Porque los antocianóxidos y otras sustancias que son las que les dan estos colores a las plantas son muy susceptibles, muy sensibles al pH alcalino, con lo cual durante la saponificación varían muchísimo. Unos más y otros menos. Pero, por desgracia, muchos tonos rojos, vivos y violetas se pierden durante el proceso de saponificación. Entonces, mi intención era intentar conseguir casi todos los colores del arco iris para utilizarlos luego en los jabones con distintas técnicas y poder realizar los dibujos o las técnicas que uno quiera utilizando solo sustancias naturales sin tener que recurrir a otros colorantes artificiales. Tengo pendiente probar esas mismas plantas utilizando oleatos o añadiendolos en otra fase del proceso de saponificación. pero quería probar exactamente qué color se obtenía o cómo cambian los colores añadiendolos en la traza. Así que, bueno, os pongo un vídeo un poquito de cómo lo he hecho por si tenéis curiosidad y luego os explico algunas cosas de las plantas. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos son algunos de los colores que he obtenido solo utilizando sustancias naturales vegetales. Entonces, os cuento para los tonos rojos he obtenido un color bastante bonito con el pimentón o paprika que, como veis, se mantiene bastante en el tiempo y queda un rojizo muy bonito. En la arcilla roja quería ver cómo se mantenía el color y sí que se mantiene bastante. No es un rojo muy vivo pero queda bastante un rojizo bastante bonito. Aún así, también cambia durante, con el tiempo y luego durante la curación del jabón. Una de las pruebas que me han sorprendido mucho y que demuestran cómo cambian los colores durante la saponificación es esta. Lo he hecho con la planta Vittoria Ternatea se conoce en inglés también como Butterfly Pea Flavor. Tiene este color originalmente azul. Se utiliza también para lo que llaman el té azul y tiene un color azul muy vivo. Pero durante la saponificación va cambiando totalmente y al final se obtiene este color amarillo que es un tono muy, muy bonito y además se ha mantenido incluso se ha intensificado más durante la curación del jabón. En tonos verdes he hecho una prueba con la alga espirulina que también tiene muy buenas propiedades para la piel y para el cabello con lo cual en los jabones es estupenda y se obtiene este tono de verde tan bonito. Dependiendo de la concentración pues lo obtenemos más oscuro o más claro. Alcana Tintoria es una planta que se ha utilizado durante siglos para teñir también tejidos tiene muchísimas propiedades es súper interesante se obtiene un color desde el violeta hasta azul hasta el marrón en este caso ese es el color que he obtenido es un marrón bastante oscuro. Por último os enseño la prueba que he hecho para obtener este azul oscuro casi negro y lo he realizado con índigo que también es la planta de índigo esfera tintoria Trucos y consejos para que queden bien estos colores con plantas y otras sustancias vegetales pues bueno primero de todo no utilizar sustancias picantes por ejemplo el pimentón utiliza siempre el dulce nunca el picante que puede ser irritante para la piel en el caso de las plantas tintorias suelen dar mejor resultado haciendo oleatos de unos 30 a 40 días y añadiendolos en los aceites que en lugar de añadirlos en la traza directamente en todos los casos disolver muy bien los colores si queremos obtener un color uniforme y nada espero que os haya gustado cualquier pregunta que tengáis es más que bienvenida si queréis ver las cosas que hago podéis seguirme en instagram silveston.lab y también en facebook un saludo